Ya está disponible en Netflix la serie Goles en Contra. Esta serie explora el impacto del complicado contexto social en Colombia durante los años 80 y 90 en el fútbol y su rol en el asesinato del jugador Andrés Escobar. Desde 1987 hasta 1994 se vivieron difíciles situaciones y decisiones que tuvieron que enfrentar nuestros ídolos partido tras partido mientras se iban volviendo trizas en medio de una pesadilla de violencia, pero sobre todo el sueño de un país y un equipo que será recordado por siempre. La serie tendrá 6 episodios y fue filmado en Medellín y Bogotá.